Saludos, amables televidentes, iniciamos ya con nuestro espacio de entrevistas, como ya lo veíamos en un reportaje anterior, el pleno de la Asamblea Nacional con 90 votos afirmativos se allanó a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Para conocer más sobre este tema nos acompaña ya la asambleísta Lidice Larrea, ella es vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico que ha tramitado este proyecto de ley y también participó como ponente durante el debate. Bienvenida asambleísta. Muchísimas gracias a todos quienes nos ven a través de la señal de la televisión legislativa. Así es, la comisión ha trabajado arduamente por presentar un proyecto de ley en lo que tiene que ver con el sector eléctrico. Presentamos un primero, un segundo informe aquí en el pleno de la Asamblea Nacional y luego eso pues enviado al señor presidente que como colegilador las competencias constitucionales así lo indican podía vetar ciertas partes. Envió una objeción parcial del proyecto, seis objeciones, cuatro de forma y dos de fondo. Entre las cuales pues cuatro observaciones eran para clarificar el tema de artículos en lo que tiene que ver sobre la participación de las empresas estatales extranjeras en el ámbito de concesiones. Dejar totalmente determinado que son empresas estatales extranjeras porque se las estaba denominando estas nada más. Entonces son objeciones totalmente indicadas para esclarecer los artículos. Otra de las objeciones que el señor presidente hizo fue objeciones reformatorias reformando el COTAD en el artículo 479 donde indica que en las urbanizaciones donde hay espacios diarias verdes y donde se utilizan espacios para dotar de servicios básicos como el tema de agua, de luz, pasan a ser parte de las municipalidades. Pero se está reformando que sea con excepción de las áreas donde se prestan los servicios de infraestructura eléctrica. Eso quedaría en manos del Ministerio de Energías porque obviamente es el ente rector. Estas son las partes más o menos de fondo que se han hecho y obviamente de forma. Y de fondo el artículo 60, un artículo donde se pedía que se reforme también el artículo 32 de la ley contra incendios en las disposiciones reformatorias donde se indicaba que hay un impuesto que se cobra directamente allí. Una contribución, una tasa. Una contribución, sí un impuesto que es cobrado en las planillas, en las planillas a través de la empresa eléctrica y obviamente a través del servicio eléctrico. Ahora pues estas planillas no se cobrerán así sino que habrá un convenio previo entre bomberos, entre cuerpos de bomberos y las empresas eléctricas para que ellos sigan cobrando este rubro pero en una facturación aparte. Otro de los cambios que se hizo fue en el artículo 60, ahora sí me refiero al artículo 60, donde se dice que no se cobrará ningún otro servicio en las planillas eléctricas a excepción de las dispuestas por otros cuerpos legales. Se eliminó esta frase porque... Que era como lo había aprobado la comisión en su momento. Que era como lo había aprobado obviamente, así es. El señor presidente objeta eso porque él dice que al momento de dejar esta disposición abierta por otros cuerpos legales se pudieran crear un sinnúmero de leyes que vayan a crear rubros y se vayan a poner dentro de las planillas de servicios básicos. Y el usuario no termina cancelando el servicio como tal sino también otros consumos. Obviamente otros consumos. Y se precautela también lo que dice el artículo 52 de la constitución que defiende los derechos de los usuarios y consumidores a pagar solo por el servicio que está recibiendo. Entonces ahora el ciudadano, el señor presidente lo dispone en lo aviso parcial que el ciudadano pague solo por su consumo en una factura y en una factura aparte pagará la tasa de recaudación. En cuanto a la tasa de aseo, hay una transitoria que indica que entre 160 días los gobiernos autónomos descentralizados asumen esta competencia y son ellos quienes verán la forma de recaudar el sistema de recaudar para cobrar esta tasa por aseo. Ellos tienen todavía un año que esta tasa se seguirá cobrando en las planillas eléctricas. Lo que se entiende por recolección de basura. En el tema de la tasa para los bomberos, inmediatamente promulgada la ley, el gobierno nacional, hay un compromiso político para que se elaboren contratos entre las empresas eléctricas y los cuerpos bomberos. Convenios también. Convenios, son convenios para que ellos hagan el factor como recaudadoras las empresas eléctricas y que no haya un desfacio, o sea que los cuerpos bomberos en ningún momento se queden sin su recaudación. La ley es muy clara, es muy explícita, el tributo es obligatorio para la ciudadanía. Lo que se cambia es la forma de recaudación. No va a ir en la planilla eléctrica, va a ir en una planilla aparte. Al momento que usted se acerca a preguntar, da su nombre, su número de celda, porque esto se hará a través de las ventanillas de las empresas eléctricas, a través de los débitos bancarios, a través de las ventanillas de oficinas que recaudan este tipo de pagos. Le darán un valor total de qué es lo que usted tiene que pagar. Al momento usted cancela todo y le dan pues sus dos planillas. Pero no termina siendo lo mismo entonces, ¿por qué excluirlo? Porque en la planilla de un servicio no puede cobrarse otro rubio. Por ejemplo, me decían, bueno, pero van a cobrar las cocinas de inducción, pero el tema de cocinas de inducción tiene que ver con el consumo de servicio eléctrico. Es por eso que se podrán incluir a futuro cuando ya esté totalmente esta política pública aplicada. Pero en el tema de cobrar un servicio de bomberos en una tarifa de servicio básico, como es el consumo de energía eléctrica, es anticonstitucional. Lógicamente estaba en las leyes que se habían creado, como la ley de defensas contra incendios, estaba allí. Pero en la constitución lo marca muy claro. Y ningún ciudadano puede ser privado por no pagar, lógicamente, un servicio que no corresponde a un servicio básico. Privado del servicio. Pero ¿hasta qué punto seguirá siendo obligatorio el pago de este rubro? Y pregunto esto porque era la principal preocupación que expresaron los representantes de los cuerpos de bomberos que inclusive se hicieron presentes durante esta jornada. Porque dicen, ok, si yo no pago la planilla de luz, evidentemente que me cortan el servicio porque yo no he cancelado. Pero, y si los otros rubros van a estar en una planilla o en una cartilla independiente, ¿cómo se va a determinar esa obligatoriedad en el pago? Bueno, la tasa es un tributo en la cual no se ha tocado y es obligatoria. Al momento de acercarte a pagar no es que te dicen, su consumo de energía eléctrica es 10 dólares, la tasa de bomberos son 2 dólares. Sino que te dicen, su total es 12 dólares. O sea, ¿no podrá darse el escenario de que, a ver, yo como usuario pago simplemente una tarifa, la que tiene que ver por luz, y la otra no quedará discrecionalidad en todo caso? Hay que aclarar aquello. Tienes que pagar el total de lo que está tu nombre, lógicamente porque te quedarías con una deuda. Habrán, lógicamente, acciones a seguir en el caso de no pagar. Obviamente no podrás tener un corte de energía, un servicio básico por no terminar de pagar algo. Puede ser que eso sí exista, pero mira, los convenios se establecerán hasta que los gobiernos autónomos asuman esas competencias. En este periodo donde están los convenios, lo manifestaba en el debate aquí en la Asamblea Nacional, que pudiéramos presentar algún proyecto de ley reformatoria, la ley de contraincendio, o que de pronto se envíe desde el Ejecutivo una ley económica urgente donde se crea algún tributo totalmente obligatorio y aparte para los bomberos. Entonces, el tributo de recaudación tiene que seguir totalmente como está. Obviamente a ellos les preocupa mucho lo que tú acabas de decir. Puede ser que algún ciudadano no. Tenemos que crear conciencia en la ciudadanía. Los bomberos prestan un servicio. ¿Qué no quieres pagar por un servicio que se te está dando? Claro, es que muchos podrían decir, bueno, es que mi casa nos ha incendiado, yo no he tenido un incidente como esto. Pero es que mira, todo el mundo asocia a los bomberos solamente con el tema de incendios. Y no es así, o sea, los bomberos prestan rescate en el tema, por ejemplo, de inundaciones, en el tema, bueno, muchísimas cosas más, ambulancias, todo esto. Y son personas, obviamente, que tienen una situación que no está muy clara en el tema laboral, que todo eso lo hemos tratado aquí. Fernando Bustamante lo acaba de manifestar en la comisión de él, se está tratando una ley reformatoria, la ley de defensas contra incendios. Entonces, pudiéramos llegar a entendimientos, podríamos mejorar la situación, lógicamente, porque pudiera llegar que un ciudadano diga, bueno, yo no pago esto, solo pago por mi consumo. Pero la tasa es obligatoria, o sea, hay que crear conciencia y, lógicamente, las empresas eléctricas tienen que presentar el valor total de lo que adeuda cada ciudadano. Bueno, pero es que ellos alegan que nunca falta la viveza criolla, ¿no? Así es. En todo caso. Ahora, otra preocupación puntual que los bomberos expresaron tiene que ver con esta disposición reformatoria, según consta en la objeción parcial del Ejecutivo. Se dice que el tributo previsto en el artículo podrá ser cobrado por las empresas eléctricas previo convenio aprobado. El término podrá es lo que causa principal preocupación. Claro, porque puede ser que un cuerpo de bomberos no quiera. Podrá. Las empresas eléctricas. Así, pero puede ser que uno, pero ¿por qué ese puesto se podrá? Porque puede ser que algún cuerpo de bomberos no quiera hacer, ¿por qué? Porque ahí me parece que 47, 48 cuerpos de bomberos que ya son totalmente escritos. Todos los cuerpos bomberos son escritos, entidades escritas a los gobiernos autónomos descentralizados, pero que ya están percibiendo alguna renta de parte de los municipios. Entonces, estas personas, la empresa eléctrica dice, o sea, ¿por qué voy a recaudar si usted está recibiendo fondos de otra institución? Pero el compromiso, hay un compromiso político de seguir teniendo los convenios hasta que los gobiernos autónomos descentralizados puedan asumir esas competencias y asuman el presupuesto en el tema de bomberos o hasta que se realice una reforma del PIB. Pero ¿por qué allí no haber hecho la precisión de deberá y no podrá, de manera que se garantice aquello, al menos hasta que los gobiernos municipales asuman efectivamente sus competencias y se hagan responsables de esta recaudación? Primero, bueno, el podrá es una decisión, obviamente, de un veto presidencial. La comisión no ha tocado en ese tema y como lo leímos hoy día en un artículo que trata la ley orgánica de la función legislativa, nosotros no podemos cambiar textos ni modificar. Nos allanamos o nos ratificamos en el texto original. Es decir, este texto vino del Ejecutivo y no podía el Legislativo modificar. En ningún momento nosotros no podíamos modificar ese texto. Es que es preciso aclarar aquello también. Así es. Nosotros no podíamos, si hubiéramos podido hacer el cambio, se lo hubieran podido hacer. Pero no. Los textos que vienen de una objeción parcial o una objeción total son textos que no se pueden, que pueden ser debatidos, pero que no pueden ser modificados. Porque hay dos caminos, el allanamiento o la ratificación. Nada más. Tienes eso. Entonces, obviamente, a nosotros nos hubiera gustado que diga deberá, pero podrá, porque tienes la opción al momento de que las empresas, que ya los gobiernos autónomos descentralizados asuman estas competencias, ya para qué tienes un convenio con las empresas eléctricas. Entonces, podrán hacerlo como no podrán hacerlo, para no llegar más adelante a volver a reformar una ley. Pero, ¿cuál es el compromiso? Hay un compromiso de convenios. Nosotros hemos mantenido reuniones con el Ministerio de Electricidad, con las personas involucradas en el tema. Los convenios están totalmente listos para que al día siguiente la promulgación de la ley entren en vigencia, que se firmen totalmente. Hay un periodo de tiempo hasta que la ley se promulgue, que salga la ley, que salgan los convenios y que comience la nueva recaudación, pero sin perjudicar los cuerpos bomberos. Para ir cerrando ya esta entrevista asambleísta, ¿se insistirá desde el legislativo en una reforma efectivamente a la ley contra incendios en el artículo pertinente a lo que estamos hablando? Ya se está tratando en la Comisión de Relaciones Internacionales, me parece que es donde Fernando Bustamante la preside. Ya se está tratando esta reforma, si llegara otra reforma de ley o algún proyecto de ley debería ser analizado. Y nosotros, como legisladores, y hablo desde mi punto, como bloque del país, nosotros nos hemos comprometido a darle un seguimiento, una fiscalización, para que el Ministerio cumpla con lo que se ha comprometido, que es el tema de los convenios, para en ningún momento dejar desamparados al cuerpo bomberos que brinda un servicio para la ciudadanía, para nosotros una institución honorable, una institución de verdad, que muchas veces expone su vida y no tiene esa garantía necesaria. Entonces nosotros estaremos pendientes. Si hay que hacer una reforma legal, pues habrá que hacerla, pero ahorita estamos con la posibilidad y con la decisión política que ha tomado el Gobierno Nacional de cobrarlo a través de una planilla extra en las oficinas de las empresas eléctricas. De darse la vía de la reforma a la ley y la apertura al diálogo para seguir recibiendo las observaciones y las principales inquietudes de este sector. Bueno, obviamente ustedes, como parte de la comunicación aquí en la Asamblea, ustedes han visto como varias veces nosotros hemos recibido en comisiones generales a diversos actores y hemos conversado en este tema de bomberos con ellos. Obviamente el veto presidencial escapa de nuestras manos, el señor presidente envía un veto que ha sido analizado aquí, que no ha podido ser cambiado, pero que lógicamente puede luego, después de esto, hacerse reformas a la ley. Bien, han sido las impresiones de la asambleísta Lidice Larrea, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que nos ha acompañado en este espacio informativo y dándonos más detalles de lo que ha sido el allanamiento a la objeción parcial del Ejecutivo, el proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica. Gracias, asambleísta, su presencia y como siempre, bienvenida. Gracias. Amigos, nos vamos a una primera pausa. No se vayan enseguida las noticias aquí en nuestra asamblea. El noticiero, nuestra asamblea, llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales, 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias. Gracias.